Yo soy quien vos crees que soy, pero diferente. No entiendo nada de lo que decís, pero sos lindo igual. Hoy, emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto, ¿y qué pasó con el Mundial de Fútbol, Ernesto? Es mejor no hablamos sobre fútbol. No te queda otra, ¿no? Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito y vino a vivir a nuestro barrio. A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la escasez de grupos transitorales. Mañana Pedro, entrego armas, cargador completo. ¿Cómo supiste que papá... ¿Qué te gustaba? ¿Te gustó la compañerita? ¿No te gusta? Yo que la mato, chinita de porquería. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Las minas son como el maricón chocolate. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Cómo cualquier cosa? A las minas hay que ablandarlas, pero no demasiado. Hola, sí, sí. Estoy acá. Te viene y me queda en un lugar que te va a gustar mucho. ¿Con quién hablás? Con María. ¿María? ¿Quién mierda, María? Mi novia. ¿Qué novia, ni qué novia? ¡Dejate de joder! ¡Abuela! Escuchame una cosa, pelotudo. ¿Cómo se te ocurre traer a María para acá? ¿Vos estás loco? Los chicos están perfectos. Ya lo vi, están haciendo una vida normal. ¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, del cumpleaños, de no sé qué fecha? Lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro. Acá están matando gente todos los días. Sigue vivo lo aprendido de esa infancia clandestina, casi un beso en Ipanema. Niños solo frente a un living de trincheras y un palacio que no era para la voz. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometés? Con toda mi alma.